Yo te voy a hacer bailar el canto que de papá a mostrarte los secretos de este baile popular. A mostrarte los secretos de este baile popular. Yo te voy a hacer cantar el canto que de papá al compás de mi murguita que no para de tocar. Al compás de mi murguita que no para de tocar. Loquita divina venite conmigo si estamos unidos más fácil será. Yo me siento fuerte con vos cerca mío siempre voy al frente nunca para atrás. Yo te voy a hacer bailar el canto que de papá a mover esa cadera y a dejarse liberar. a poner lo que hace falta y tenemos que triunfar. yo te voy a hacer bailar el canto que de papá a mostrarte los secretos a mostrarte los secretos de este baile popular. a mostrarte los secretos de este baile popular. yo te voy a hacer cantar yo te voy a hacer cantar el canto que de papá al compás de mi murguita que no para de tocar. yo te voy a hacer cantar yo te voy a hacer bailar el canto que de papá a mover esa cadera y a dejarse liberar. a poner lo que hace falta que tenemos que triunfar.